Cada mañana que despierto y veo el sol Me pongo a pensar en el Señor y lo que ha hecho en mí Él suple mi necesidad y ha sido bueno a mí Dejar no puedo de adorar por su bondad Por su bondad me adoraré hoy y siempre por su bondad Viviré para agradarle y aunque no merezca yo vivir Mi vida empezará dejar no puedo de adorar por su bondad Muchas cosas son por las que agradezco a Dios Y si las pienso hoy hasta morir Abriran muchas más Pero si solo hubiera una Fuera solo por su Hijo No puedo dejar no puedo de adorar por su bondad Por su bondad Te adoraré hoy y siempre por su bondad Viviré para agradarle y aunque no merezca yo vivir Mi vida empezará de adorar por su bondad Por su bondad Por su bondad Por su bondad Te adoraré hoy y siempre por su bondad Y aunque no merezca yo vivir Viviré para agradarle y siempre por su bondad Y aunque no merezca yo vivir Mi vida empezará de adorar por su bondad Y aunque no merezca yo vivir Mi vida empezará de adorar por su bondad Y aunque no merezca yo vivir Mi vida empezará de adorar por su bondad 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 Por su bondad